El mismo tema que tuvo ahí el fin de semana, en general, porque una situación es lo político, la otra situación es lo familiar. Mi pregunta va, ¿cómo se siente usted? Porque apenas vienen los trancazos, ¿cómo se siente usted? ¿Quién estaba en su casa? ¿Cómo lo tomaron sus hijos? Porque es la familia, se involucran con la familia. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cómo se siente? Yo, a ver, bien, medio vapuleadón de repente, pero bien. Yo sé cómo es esto y estoy echado para adelante y vamos hacia adelante sin ninguna duda. Y pues a explicarle a la familia. Sinceramente, lo digo, no es un tema fácil de explicar porque no debería de involucrarse a la familia de esa manera, ¿no? Ayer Rubí y yo le estábamos explicando a Regina, ¿no? Pero, pues, hay que aguantar, hay que aguantar, vamos hacia adelante, nosotros no vamos a doblegarnos, y menos por eso. Y cada quien da lo que tiene, finalmente, cada quien da lo que tiene. Yo jamás haría algo así, eso te puedo decir, en toda mi trayectoria política, siempre he respetado a las personas, siempre, no ahora que soy presidente, toda mi vida. Y si yo tengo un adversario, pues, le digo a esa persona lo que pienso, pero nunca me meto con la familia. Ya ir ahí a gritar y a ofender, bueno, pues, insisto, es un tema de cada quien. Estamos, sí, es un tema que cuesta trabajo, cuesta trabajo, pues, tener que estarle diciendo a una niña que va a cumplir siete años, imagínate. Pero, bueno, pues, es parte del asunto y ya le tocará ya entenderlo. También a Sebastián ya está más grande, él ya lo entiende más, lo toma un poco más, un poco distinto, pero finalmente, finalmente, pues, no, bien, estamos bien, estamos bien, estamos echados para adelante, nosotros nunca nos obligamos y vamos a ir adelante. Como ser humano, pues, evidentemente, sí hay momentos en los que dices tú, bueno, pues, ¿de qué se trata? No está bien que lo quieran, que yo sea, pero, pues, que sean los juarenses, las juarenses y los juarenses los que decidan. Eso es lo que, yo diría, pues, mejor hagan campaña en contra en su momento, o algo, pero, porque al final los que tienen que convencer son a las juarenses y a los juarenses, ¿no? Este, y nosotros, yo creo que la lucha por el cambio, por la transformación de Ciudad Juárez, que es un, es una batalla que hemos dado, yo sí puedo voltear a los ojos a ver a los juarenses y decir, oye, yo he trabajado muy duro por Juárez, con errores, con defectos, con virtudes, por supuesto, como cualquier ser humano, pero no nomás yo, pues, todo el equipo, le estamos echando muchas ganas. Entonces, que ese, y perdón que me siga extendiendo, pero yo diría, ¿por qué no estamos discutiendo los grandes temas de la ciudad? La obra que se ha realizado, los baches que se han tapado y los que no se han tapado también, el alumbrado, eso es, esa debería ser la discusión, que andábamos en, fuimos al, 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 este, Frida Calo, al centro comunitario del tema de esterilizaciones, y de ahí nos fuimos al parque Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando estábamos en el Frida Calo, estaba empezando la, la concentración en la mega bandera, en el, cuando fuimos al Sor Juana Inés, ya iba la caravana, y lo fuimos a desayunar, fui con mi hermano y con los muchachos que me acompañan, y ahí fue cuando empezó todo, cuando estábamos desayunando. Ahí empezó todo, y ahí, pues, me estuve dando cuenta de lo que iba pasando, las quejas de los vecinos, en fin, pero insisto, vale la pena luchar por Juárez, lo vamos a seguir haciendo, eso no, no hay duda, y ojalá que un día el debate sea realmente, este, los temas que sí le interesan a las juarenses y a los juarenses, son de lo que ya hablé, muchos temas que le interesan de nuestra ciudad.